Tenga cuidado con también cómo opera la delincuencia, esto es en Tehuacán, Puebla. Tres ladrones entraron a una casa con engaños, dos de ellos estaban ocultos mientras uno más tocó el timbre con el pretexto de entregar un ramo de flores. Habían estudiado los movimientos de los integrantes de la familia y sabían que se encontraban una mujer sola, nada más en la casa, a quien amagaron con un arma.